El picheo aquí viene, con esta batazo largo, largo, largo a lo profundo por el netfield. ¡Qué clase de palo, amigos! Se quedó parado Andújar con Ronazo, la número 2 para los Tigres. El juego ahora 3 por 2. Con Ron del Aeropuerto Internacional del Cibao, que se transforma en la terminal aérea más moderna del país, de Centroamérica y el Caribe. Aeropuerto Internacional del Cibao, mucho más cerca de ti. Cuando ese jugador llegue al tocado, podrá decirle a sus compañeros lo logramos juntos, como el gobierno de la República Dominicana. Ya habíamos dicho que Andújar está caliente. Ibiza lo colocó en dos strikes, trató de rematarlo de todas formas aquí. No pudo aquí lanzamientos rápidos y un batazo enorme de Andújar. Para la segunda carrera...